¡Pedro! Yo sé que eres español, así que algunas veces no entendemos tu atento. Por eso, ahora que vas a jugar con Cel, yo no te pido un favor. ¡Habla bien! Español y española. Los dos tendrán unos aparatos en la boca y cuando sea su turno tendrán que decirle al otro la frase que aparece en pantalla. Cada que lo logren, cambiarán de turno hasta que yo les diga a tiempo. Muy bien, ¿estás lista? Lista. Ok, no puedes voltear a la pantalla, Pedro, viendo a María Cel. Frasa en pantalla, corre tiempo. ¡Aquí no lo voy a mirar! ¡Ahora! Los albinistas descubrieron un calabar en la silva. Los albinistas encontraron un calabar... Descubrieron. Descubrieron un calabar en... ¡La silva! ¡En las islas! ¡Correcto! ¡En la silva! ¡En la silva! ¡Pedro! ¡Completa! ¡Completa! ¡Derrumbar la cúmula! ¡Derrumbar la cúmula! ¡No! ¡Por esto, cambio! ¡No! 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 La sangría de embarazadas... La sangría de embarazadas... ...es heroizada. ¿La cerveza? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Estuvo muy complicado... ¡No hay igual que hablo así y sin esto! ¡Cuatro frases, Zen y Pedro! ¡Oye! ¡Eso es el público que no se escucha! ¡Se me escapó el sol y todo! ¡Toma más! ¡Pero es verdad! ¡A Pedro se le entiende igual con el aparato que sin él! ¡Joder! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo!